lo que ustedes van a ver a continuación es algo que yo llevo un poco ponderando o queriendo hacer hace mucho tiempo pero a raíz de los acontecimientos este fin de semana en las fiestas de la calle San Sebastián y debido a el nivel en el cual Giovanni Vázquez rompió pues creo que es prudente hacerlo hoy antes de hacerlo yo estoy seguro que cliquearon porque es incendiario el titular de Echen te va a hacer que pero toca hacerlo este episodio ha sido traído estoy nervioso de lo que vamos a hacer este episodio ha sido traído a ustedes por la compañía más dura a la hora de hacerle champú limpieza total y completa a tus muebles por la compañía que más duro acicada a la alfombra por la compañía que más como nueva te deja tus cortinas y tus matres me refiero por supuesto a Happy Cleaners el otro día un manager top me dijo tú sabes quién es me llama y me dice mira cuál es la compañía que tú que tú promocionas que acicara los muebles y eres Happy Cleaners a mí me ofendió yo pero ven acá estoy hablando de Happy Cleaners constantemente tiene un nombre súper memorable y tú me estás llamando a mí le colgué te he enganchado soy un leque pero sabes quién no te va a colgar Happy Cleaners llámalo ahora al 787-399-7469 síguelo en redes sociales a través de Happy Cleaners PR y solicita tus sus perdón servicios de acicaladera de muebles champú acicaladera de alfombra cortinas y matres Happy Cleaners PR Happy Cleaners ok antes de hablar lo que podemos puedo explicar qué es lo que está pasando con tu micrófono estaba probando no lo había visto en cámara estaba probando a ver ¿se escucha igual? sí tiene un técnico aquí estaba probando a ver cómo se verían el tiro de otra forma coño Skofir gracias por siempre retarme que cabrón es un nuevo challenge para Carlitos este 2024 sin saber nadie a la puñeta ¿quién es el peor utilizador de micrófono? cacho tú cabrón es que tú eres que sabes yo me creo que constantemente no tú tú solamente no crees que sabes en verdad llevas años usando un micrófono pero constantemente me demuestras que que si no tienes los e-phones cabrón eres la peor persona cabrón ¿qué es un faul que yo cometo? ok pues mira yo te puse a ti este phone que es más grande que los demás y tú dirás coño ¿por qué yo tengo este phone más grande es porque tú tiendes a amabarte el micrófono ¿verdad? pero de momento te lo sé estoy aquí gritando ¡eh! puñeta eso eso sí eres más complicado ok esa carita que no se ha esperado esa respuesta no cabrón gente yo soy el único que lo usan yo estaba ready para destruir a otra persona yo pensaba que este phone yo ni me había dado cuenta es verdad miren los phone de todo el mundo tú eres el único a mí me estuvo errado porque antes creo que tú y yo teníamos este y a veces Carlito Vení me cambiaba también a mí a ese es que yo no sé como yo tú quieres que yo esto está explotado aquí adentro o sea estos headphones cabrón yo no puedo yo tengo un alboroto cabrón ponte eso este mamabicho nos puso aquí ahora lo bajo que cabrón eres hola tío pero a mí cabrón yo a mí no me encantan los autos es que me escucho yo mismo y a mí no me gusta yo pensaba que yo tenía el phone grande porque tengo el huevote más grande anyway vamos a hablar con pelo incluido vamos a hablar de Giovanni Vázquez a Giovanni Vázquez le toca lo que voy a lo que voy a hacer hoy Giovanni Vázquez es iba a decir amigo no voy a decir pero Giovanni Vázquez es una persona quien quien ha sido parte de nuestro universo y quien año tras año nosotros hemos lo hemos visto como alguien que parte miren a Giovanni Vázquez el nivel en el que partió pero el nivel en el que partió viste lo que está pasando con el programa comedia no no pero espérate espérate quiero poner el vídeo no voy a o querías decir eso en realidad no ok cabrón cabrón lo cómico es la gente cantando no es lo mismo gritar es el o sea la gente cabeceando tonando vamos a seguir vamos a seguir ¿en qué tarima fue esto? claro no sé no sé pero lo aprendió cabrón cabrón y lo están grabando así los conciertos los poquillos vale cabrón y las pistas porque la de el reggaetoncito la gente estaba y el café empezó a capela ajá y estaba rumpiendo a capela sin pistas o sea que caballo ok pues aquí va lo que yo quiero hacer porque yo hace como un mes Giovanni estuvo en Molusco y me mandó un rafagazo y nosotros le mandamos un rafagazo para atrás y un poco me sentí un poquito mal así que quiero coger este minuto para pedirle esto lo que voy a decir Giovanni Vázquez viste lo que puso Tingayimbo Daddy Yankee con Mireddy como parece que le está celebrando el cumpleaños a Mireddy algo así o sea que la gente sabe que está hablando mierda como que está Yankee ahí o sea se ven juntos ah de verdad Daddy Yankee y Mireddy se ven bien si juntos en familia puso aquí Tingayimbo ok pero no me distraigas cabrón Giovanni Vázquez eh desde lo que pasó en aquel entonces con Molus yo me sentí un poquito mal y quiero coger este momento para comunicarme y sentir Giovanni Vázquez yo desde lo más profundo cabrón viste lo de la noticia esa del tipo que ganó 13 millones una demanda a Red Bull porque no le dio alas que o sea se bebía un Red Bull cabrón que lo que era y no le dio alas false advertising como que como se dice en español publicidad falsa ajá y ganó una demanda de 13 millones tengo un tipo millonario porque no le salieron alas por beber Red Bull pero ganó la demanda ganó la demanda pero está bien pero no olvídate de eso necesito pedir disculpas señoras y señores desde volviendo un poquito recap Giovanni Vázquez salió en Molusco y nos mandó un rafagazo por el podio era pero mala mía hace 6 minutos era de Ocarrión 2 de mayo para el Choli concierto ya están las taquillas disponibles el hijo nos vemos en mayo a romper juntaría caramboletos a la venta desde el miércoles 24 de enero a las 10 am a través de etiqueteras y cuándo es la fecha 2 de mayo una fecha hasta ahora hasta ahora si me imagino que cuando empiecen la gente a joder by the way le di para abajo este weekend que duro este ese disco ok desde hace unos meses yo me he sentido un poquito feo por dentro así que quiero coger este momento para pedir unas disculpas Giovanni Vázquez desde lo más profundo antes de antes de que tiren las disculpas creo que debería todo el mundo suscribirse al canal de Ganybo Sports papi que estamos haciendo lives de USC mierda chente como que y partimos hoy partimos hoy casi había en un canal que no tiene yo creo que ni 30 mil seguidores habían casi 500 personas sintonizando live papi eso es un logro así que gracias pero espérate no ronques con el logro porque ahorita estabas hateando este mamado tu logro estaba porque yo termino de grabar y yo Carlitos papi me timo que yo siempre ronco con ese canal en privado como que papi cogimos 3000 views cogimos 4000 y Carlitos a Carlitos nunca le ha gustado porque es como que cabrón no joder cogemos 50 mil views por pormeada en el canal principal porque tu carajo tú celebras 3000 y él no quiere que yo sea feliz con Ganybo Sports un canal en donde yo leo todos los comments es que él quiere que hagamos live acá también ¿cuál es tu problema conmigo? que ajá gracias es que estoy encojonado que a veces yo digo unas cosas y entonces gente con esta idea y la hacen otro y le dicen oye que grande no nos fue oye pero si hiciéramos lo mismo acá Carlitos quiere irse live a lo mejor una vez en semana en este y todos los lives de acá han sido exitosos y quizás en Ganybo Sports porque siempre siga live pero como que acá también le des cariño a los live pero ¿por qué? ¿por qué Carlitos? ¿por qué? porque ayuda siento que es un contenido diferente y igual a la misma vez para nuestra gente porque es no es hacer algo diferente no es producir otro podcast es hacer lo mismo que estamos haciendo live una vez en la semana entonces ahora tienes esta idea de Ganybo Sports vamos a hacerlo por ahí oye cabrón es que es que hay un cojón aquí en esta oficina tú no puedes decir a mí se me ocurrieron los lives porque los lives existen ah tengo esta idea vámonos live eso no es una idea cabrón eso es algo que uno puede hacer eso una idea no es ah vamos a grabar un video para YouTube eso no es una idea no y que los temas quizás no no pero que es esa acción que como que eso es ok vamos a grabar un video es un una tarea aquí eso es una tarea un compromiso una tarea de trabajo algo que debería ser un hecho por lo menos tres veces al día y un live una vez a la semana no es también una tarea como parte de trabajo como que para como te digo claro que sí lo que estamos hablando una vez en el de Molusco que Yoyito habló que a veces la premier te ayuda no sé qué puñeta a lo mejor el live a mí me encabrona esa Kofi qué bueno que dijiste lo de Yoyito acho cabrón yo le puedo decir a gente 100 cosas de YouTube y el cabrón me dice acho eso es que cabrón me están metiendo a la feca y viene un pendejo un Yoyito le dice cualquier cosa es verdad Yoyito pero si yo te dije eso el año pasado cabrón pero está bien yo no sé un carajo qué bueno está esto seguimos seguimos ah esto no era el tormento ah no era aquí no era aquí ah carajo puñeta pero pero chente está a ver a diablo puñeta wow que intenso anda pa así está chente live todos los miércoles mira sabes que todo va a premier y todo va a live vamos a grabar las cosas live vamos a quitar y vamos a resubirlas en premier wow todos los miércoles live papi wow tú estabas mientras yo y todos tú estabas por dentro encabronado yo le he dicho eso cojones cabrón yo le he dicho eso que él acaba de preguntar yo se lo digo a cada rato y él le está preguntando como si él no supiera y yo yo aquí como que coño él estará actuando para el posca o es que en verdad él me pichea cada vez que yo le hablo pero pues está bien en verdad no sé qué pensar carlito tú sabes el problema contigo tú no eres simpático tú eres muy agresivo pues cabrón como va a ser simpático si me pisean todo el tiempo cabrón entonces cuando alguien dice algo que yo dije como que ah es verdad lo que tú dices cabrón what porque él lo dijo es que la gente se cree ahora mismo la gente está sorprendida con carlito carlito siempre habla así carlito con gritos molestia empujones tú no eres simpático como voy a ser simpático cabrón tú no me haces caso ok ahí lo tienes una buena sesión de terapia estamos aquí qué más qué más carlito sácalo todo sácalo todo en verdad este pues hazme un poquito más caso aquí se hace lo que gente siempre tú eres el líder tú eres el que nos lleva pero en verdad a veces siento que tú nos tiene el lich a los de la casa a los de la casa nos tiene el lich y no importa lo que digamos cabrón ustedes son unos morones viene uno de afuera ah tú eres un genio cabrón cómo era eso cabrón ok pregunta pregunta carlito cómo debía haber reaccionado con yo oído ah ya yo sabía eso carlito me lo ha dicho carlito dice lo mismo por eso es una buena reacción carlito dice lo mismo ah duro carlito me lo ha dicho no porque en verdad es que ese es el problema yo te lo he dicho pero tú no lo has escuchado entiendes lo que estoy diciendo diablo que di eso me dolió a mí ese eso es lo que ese tú dices que yo no te escucho tú no escuchas a nadie usted escucha hay alguien hablando aquí pero nada yoyito lo dijo así que hay que oye yoyito es el duro oye yoyito tú eres el mejor yoyito cabrón pero tú tú en realidad me habías dicho que el el algoritmo favorece los premier no no te dije que el te respondí lo de la lo de los comerciales porque tú tienes una duda oye los comerciales los comerciales correrán mientras estamos y yo cabrón es que él no me contestó eso él no sabe y yo creo que y Molusco te contestó él no contestaron que los banners que los banners se cogen que tú no me habías dicho eso número uno yo te lo había dicho porque yo sé cómo haciendo y Molusco te dijo cómo se hace también aquí viene tiene que venir Molusco para que tú digas ah es verdad cabrón pero Molusco para que sepa es que cabrón la gente no puede hablar él cree que todo lo que si él lo dice ahí yo voy a decir ah tiene razón yo creo que Molusco no sabe yo creo que Molusco no sabe que si hay una premier el el cómo es que se llama el app del medio yo creo que el midroll no corre pero sabes por qué yo te lo dije y tú lo sabes ah yo lo sé por ti sí porque en la entrevista de Bad Bunny yo te lo dije porque nos fuimos live en la entrevista de Bad Bunny sí o no en la última sí no no fue live fue premier ah ok y qué pasó qué pasó era que en algunos en unos momentos se le frisaba el live a algunas personas y nosotros estábamos como que cabrón pero qué puede ser y era que era el anuncio se estaba tratando de meter la tocojón y tú y yo tuvimos esta conversación lo que pasa es que actúas como si yo no te hablo cabrón tú me dijiste tu teoría yo te oye esto mismo tu teoría es que tu teoría está mal tu teoría es que se está frisando porque el ad quiere entrar cabrón es más esa es tu teoría esa es tu teoría el crew de molusco me estaba tripeando de que ah entonces es fris y yo y yo le estaba diciendo bro se está frisando porque está tratando de meter un mi rolar como no te lo pone se queda frisando y sigue el contenido y tú me dijiste eso a mí pues yo creo que tú estás disparateando yo creo que eso no es por eso que se estaba frisando y por qué era no sé pero YouTube no opera de esa manera YouTube no dice cabrón estás disparateando porque no sé YouTube no dice por ahí viene un ad por ahí viene un ad me tranqué cabrón se tranca el celular porque no tiene buena señal y cuando la señal le manda el ad no quiere coger el ad o se tirtea un poco el ad hace sentido ok vamos a preguntarle a Google cabrón pero anyway ya eso fue hace dos años pero verdad y ahora ahora hicieron una cosa nueva pero vaya güey que quede en el récord no me escucho Carlitos puede que piense eso pero él no me lo explicó a mí lo de los ad que no me hace sentido ahora que lo más seguro no me hubiera hecho sentido en aquel momento pero escuchaste pero como no te hizo sentido pues lo dejaste ir ajá no creo yo escucho todo YouTube Premiere freezes why cabrón cabrón pero entiendo que ellos resolvieron esta cosa con eso nuevo que te contó Yuito que ahora tú puedes estar en el live en la pantalla en YouTube y ah ahora mismo mandé un ad porque eso lo aprendieron de Twitch porque eso lo hacen los Twitcheros en allá con Amazon el streamer tiene 40 mil personas y dice ah mandé un ad ahora mismo para que lo vean so YouTube copió eso este año para meterlo y eso fue lo que te explicó Yuito pero ok cabrón lo único que me acuerdo es un clip de Vero diciéndole tú no escuchas nada sí cabrón que uno te va tú vas a ver tú vas a ver tú vas a darle información después cuando vas a ver es como que ya te perdimos cabrón o sea ya a ti se te fue como que ah sí duro ya Carlito envíame emails envíame emails emails email textos y y whatsapp no hay nadie en esta oficina cabrón yo yo para que sepa para que la gente sepa y acumular el puntito yo aquí si yo vengo tarde si yo vengo tarde yo tarde ustedes se enteran como se enteran mi querido Scofield por whatsapp en el grupo whatsapp pone voy 15 voy 20 estoy en el dentista explica más o menos Carlito cuando tú vienes tarde ¿qué haces? orar de que tú no hayas llegado yo creo que eso es la razón de todo el mundo pero ok soy mejor que ustedes pero está bien pero lo que pasa es que está cabrón pero ahí no dice que escuchas ahí estás diciendo que tú te comunicas pero no una se comunica una o sea para que tú te comuniques es como que ah el dentista pasó algo me voy a tardar ah esto pasó pero yo he esperado aquí sin comunicación de nadie muchas veces yo no me he quejado como que ah cabrón me hicieron esperar una hora yo no me quejo yo no me estoy quejando esto no es una queja yo estoy acumulando a punto estoy contraatacando tu ataque tú me estás atacando y yo digo ay yo no escucho yo llego temprano tú llegas tarde pero avisa yo llego tarde porque yo me voy tarde si yo me voy dos horas tarde cuatro horas tarde pues coño yo puedo entrar media hora tarde jamás aquí se llega temprano y hoy trabajamos hasta la medianoche ¿cómo se va a llamar este porco cabrón? esto se va a llamar tratando de pedirle perdón a Giovanni durante 45 minutos Trent y Carlitos empiezan a discutir anyway pero cabrón tú sabes quién está suiche ¿quién? Raúl Alejandro ajá caran ay me voy a ir a ver la noticia tuya de comiendo pero cabrón antes ya había visto otra noticia con otra modelo la vi también por eso fue que yo la posteé la vi está a suiche está a la vez en Puerto París ¿qué pasó? voy a comer contigo en verdad voy a comer contigo a mí me enviaron la primera a mí me enviaron la primera y yo dije voy a respetar eso sabes que Raúl y yo somos un ñi carne y yo veo que la postean yo no creo que haya sido la misma noche pero yo creo que la primera foto que se eliquió fue antes sí puede ser y me envían otra y yo una sábada otra domingo me va a mamar el bicho bien parado y calientito que tengo y la posteé pero sí está suiche sí pero puede o sea no es que está mal o sea que la no es que lo estoy diciendo como que ay ya lo cabrón está soltero y está cabrón vámonos por ahí estoy comiendo no sé si era no sé dónde era este con modelos cabrón o sea reconocidas y toda la vuelta eso lo está pasando bien yo pensaba que te iba a decir algo tan diferente estoy comiendo con modelos es que no sé qué está comiendo cabrón no sé qué hay en el menú cabrón no sé dónde está pero cabrón está está el día cabrón mira fiestas de la calle San Sebastián fueron no fui no viejito ya diablo carlito tú fuiste nadie fue cabrón de aquí cabrón si supieras que yo nunca y cada vez que digo esto como que todo el mundo se sorprende yo nunca he ido a las calles de San Sebastián muy bien what no pero no son en San Sebastián el pueblo son en San Juan pero en la calle San Sebastián es que tú puedes que sepa yo soy tan morón si yo sé que yo soy de Río Grande y soy morón estamos en Lich estamos en Lich cabrón yo no me siento cómodo yo no me siento cómodo con tanta gente alrededor mío con algo que yo no pueda salir de ahí a las millas las filas para el baño y ahora es peor porque ahora como hay un punto cateo sí pero ahora uno baila la gente que ve los podcast cabrón pues sienten que son panas de uno cabrón y tú estás caminando por las calles ¡Huele bicho! ¡Cabrón! o sea nadie te habla como que mira dime lo que es la que hay es como insultos buenos o sea insultos que te están insultando pero bueno pero de momento tú ya cabrón pero por qué tú te asustas cabrón hay veces que es como que mamá mira mamá y tú mira y ya te veo todos los días y tú ok pues me voy a decir primero que me ves todos los días y después me zumba el mamá tranquilo si quieres que la gente lo sabe y se va a escuchar a las veces porque la gente pensaba ¿a quién carajo te conoce? pues cabrón está bien piensa lo que tú quieras pues entra por otro lado estoy grabando trata de no arruinar el podcast ¿quién es este cabrón? Luis la bestia cabrón abre la puerta cabrón pero espérate ok ok cabrón de verdad están ok ok hombre que yo estoy el que estoy ponchado y Carlitos no está porque Carlitos está haciendo yo no sé qué abriéndole a alguien estás ponchado Carlitos si te vuelves a parar de tu escritorio me voy a molestar en usted cabrón que gracias aquí esto pasa frecuente como que tú has hablado muchas veces esto pero cabrón cuántas veces Luis la bestia venió para acá cabrón más de 50 veces tú sabes por dónde se entra cabrón no es por ahí lo voy a confrontar confrontalo hay que arreglarle esto cabrón alguien se tiene que encargar de lo que ahí está ahí está viene el corillo de por acá mira lo que dice por acá confrontalo ahí Luis la bestia un callazo una persona demasiado graciosa estamos grabando estamos grabando Luis ven acá ven acá párate aquí párate aquí que te vamos a confrontar te trajo una panchita depárate ahí ahí maracorillo ok Luis como cuántas veces como cuántas veces tú has venido a este estudio está como la cuarta hay un montón de veces como 30 veces quizás quizás 8 pero más ¿qué tú acabas de hacer cuando llegaste? interrumpir el Oscar ¿en qué puerta? en la del medio ok ¿alguna vez tú has entrado por esa puerta? no es que escribía fue hace un carol pero o sea tú siempre entras por el patio en verdad sí pero acuérdate que está el dedo yo no tiene el dedo eso no puede abrir ah es que yo toqué el dedo y pensaba que eso era como para ponchar ahí fue me imagino que es lo que está ah te cogí ahí les traje marchitas de carobar qué rico bueno para que sea un rico jugo coño yo sé te dijimos yo entiendo que te dijimos que vengas bonito vestido papi yo vine ready to go muy bien cabos en la casa ganadores y adiértelo las cosas están cabronas ellos saben ellos saben dale vamos para el carajo que yo voy a grabar un poco todo esto de estúpido los quiero un montón gracias a Luis La Vesta es que estábamos discutiendo antes de que Luis La Vesta arruinara esta podcast de todos nosotros hay alguien que fue injusto la pelea fue injusto escúchame alguien aquí nunca ha ido a las fiestas de la calle quién tú crees que es ya de nosotros cuatro mira esta que está aquí oye también más pero por qué por qué bueno de seguro 80 porque le da miedo estar alrededor de tanta gente le puede dar covil yo creo que yo he ido contigo a las fiestas yo he ido contigo a las fiestas de la calle ah pues que me falta te quedan dos cofil él fue en orden carlitos carlitos no me digas que tú no has ido a la fiesta de la calle carlitos nunca ha ido ¿qué? Sasha Laza que el uso es verdad pero nada eso es equivalente a que se vaya con nosotros un business and yal y lo hacemos pasar como si fuera la fiesta de la calle mira tú eres una persona que eres un improvisador y yo te voy a poner a prueba ahora quiero que le hagas un anuncio imagínate que las fiestas de la calle tuviesen un anuncio de radio como para invitar a la gente para que vayan esto es un anuncio de parte del gobierno del fideicomiso uno de esos uno de esos te voy a poner la música esto es un anuncio de radio de las fiestas de la calle este próximo fin de semana no te puedes perder las fiestas de la Sanse con artistas invitados como Jocelyn y la patolla 15 los enanitos verdes caña brava y el regreso de Michael Jackson no te lo puedes perder este fin de semana viernes, sábado y domingo en las fiestas de la calle San Sebastián te esperamos no se permiten neveritas no se permiten neveritas dale vámonos por carajo los quiero hasta la próxima puerto rico de la calle un saludo el regreso no se permiten Gracias por ver el video.